Bueno, yo llevo el tema de los transgénicos cuando me doy cuenta hace 12 años también cuando empiezo la historia de la stevia de que estamos perdiendo el control los agricultores de las semillas, de que en vez de reproducir nuestras propias semillas cada año ya habíamos cómodamente caído en la trampa de comprárselas a las empresas que fabricaban semillas que resulta ser que son dulces farmacéuticas y con el tiempo esa comodidad se transformó en cultivos sin sabor, de mucha presencia, híbridos y la gente se iba quejando del sabor de las cosas, de las plantas y llega un momento que hacen la última fase de control de ese mundo de las semillas que son los transgénicos, bueno, es cuando ya me alarmo y digo, bueno, aquí hay que volver otra vez a recuperar los conocimientos de hacer nuestras propias semillas, buscar esas variedades que casi habíamos perdido con grandes sabores y propiedades pero bueno, aquí chocas ya con el mundo de la transgénia, de que por medio del polen te puede contaminar una planta sin tú querer ya entras en ese mundo infernal de la modificación genética y dices, esto ya es vergonzoso, hay que pararlo, hay que luchar contra ello porque no solamente vamos a perder el control de las semillas, los agricultores, las semillas económicas que cada día van a ser más caras, sino que nos contaminarán nuestras semillas si las hacemos al lado de personas que utilizan esa tecnología maldita de la transgénia Aquí aún no ha llegado ese extremo, pero en Estados Unidos y Canadá si tú producías un maíz de tu semilla y al lado un vecino te producía maíz de Monsanto transgénico y te contaminaba con el polen, venía la policía de Monsanto, te rociaba tu campo con un herbicida y si tu maíz, el maíz de ese agricultor no se moría, era que era resistente al herbicida de Monsanto entonces le acusaba que el agricultor de utilizar su tecnología sin su permiso esto le ha costado a miles de agricultores en Estados Unidos y en Canadá perder juicios y a renunciar a sembrar por siempre más sus semillas en favor de comprárselas a esa mafiosa empresa que es Monsanto eso es terrible, al mínimo en Europa y aquí en España, porque Europa está contraria al cultivo transgénico aún no han tenido narices de hacerlo, pero si esto le dan la vuelta y se consigue ganar esa idea el mundo vamos a ser dependientes totalmente de Monsanto, de Baez, de Novartis, de esa mafia farmacéutica pues Monsanto ha sido el arma real, muchas veces ha utilizado el Pentágono para combatir vietnamitas por ejemplo, rociando las selvas de Vietnam con esos herbicidas a los que ha hecho resistentes sus transgénicos es la presa que ha hecho el Espartamo, que ha matado a miles de personas por sus efectos cancerígenos y provocadores de Alzheimer y tantos otros estudios que demuestran que el Espartamo es súper perjudicial para la salud en cambio está en todas las Coca-Cola Slay, Pepsi-Cola Slay, dieta sin azúcar y la stevia prohibida Monsanto es el líder en la producción de semillas transgénicas, tanto de resistencia a insectos como de resistencia a herbicidas que el 90% de las semillas transgénicas son de esa empresa, por tanto el control mundial de la semilla de los pesticidas, de toda la porquería mundial, está en manos americanas de esa empresa que muchas veces el Pentágono utiliza como un arma realmente letal se ha hecho celebre una película, El mundo según Monsanto, donde una periodista francesa, Monique Robín hablaba de esas puertas giratorias que la gente de Monsanto y de las empresas farmacéuticas importantes tan pronto están de directivos en esas empresas como de directores generales o ministros de agricultura o cualquier cargo importante de las administraciones esta mafia está controlando sus poderes legislativos y poderes ejecutivos de esa manera, cuando les relevan de un cargo se pasa a través de la industria farmacéutica Por eso he decidido participar activamente en Somo que Sembrem, que es Somo lo que sembramos que era una iniciativa legislativa popular, que con 100.000 firmas pudimos llevar al Parlamento de Cataluña una propuesta de ley para prohibir el cultivo de maíz transgénico que es lo único que está autorizado aquí en Cataluña y en España tal como había sucedido ya en el resto de Europa donde se han prohibido por esos problemas, tanto de contaminación de variedades autóctonas como por cuestiones de afectación a la salud de las personas que lo consumen Esta iniciativa fue fabulosa, participamos en más de 500 actos en toda Cataluña explicando a la sociedad todas esas cuestiones el Parlamento simplemente dio entrada a esa ley pero se la cargó miserablemente sin querer entrar en la discusión ya de esos temas ¿Por qué? Porque teníamos detrás científicos europeos que ya se habían ofrecido a venir aquí al Parlamento a hablar de los problemas medioambientales, los problemas de salud que provocaban los transgénicos y esos políticos corruptos que tenemos ya aquí en Cataluña y en España les dio miedo dar luz y taquígrafos a esos científicos independientes que hablaran dentro de un Parlamento de esos inconvenientes que han hecho que en toda Europa se hayan prohibido y por tanto lo mejor fue muerto el perro, se acabó la rabia se cargaron la iniciativa, la iniciativa popular no lo discutieron y simplemente lo introdujimos en el Parlamento 15 minutos de gloria allí nuestro discursillo y a la calle una patada ya sin valorarlo ni entrar en comisión su estudio Cataluña y España es un país tercermondista en este sentido que solo obedece a los intereses americanos de esa industria mafiosa de los transgénicos que es Monsanto y algunas europeas como Novartis, Singenta y Bayer para que España pueda ser otra vez la cabeza de puente para volver a recuperar Europa entonces, bueno, de que tenemos miedo de que se acabe el chollo de las subvenciones y de las bufandas que reciben los políticos por esas empresas mafiosas esto está por encima del interés público como está en el resto de partidos políticos en Europa esto es muy lamentable que esté ocurriendo aquí en Cataluña y en España pero es la realidad que estamos viviendo no será el único en Brasil, en Argentina, en Paraguay también estos mismos, esta forma incontrolada de producir también existe pero en Europa, que es la cuna de la cultura pues realmente de 27 países, la Unión Europea que seamos el único que estamos produciendo transgénicos a nivel comercial es para darnos vergüenza de ser catalanes y españoles los mitos de los transgénicos que pueden ayudar a salvar el hambre en el mundo mentira totalmente los maíces más productivos no son los transgénicos y además llevan mucha más humedad cuando se recolectan es una falacia total yo como agricultor eso lo estoy viviendo ya con otros agricultores que están dejando de ser transgénicos precisamente porque rinden menos que los no transgénicos en cambio te dicen, vamos a salvar el hambre del mundo, fantasmas en la India hay unas grandes luchas para evitar que se siembren transgénicos porque los transgénicos contaminan las variedades de toda la vida que tenían los agricultores indios que sin ningún coste ellos mismos iban conservando pero a partir del momento de caer en la trampa de comprar semillas transgénicas las del vecino se han contaminado y nadie tiene semillas buenas y ahora cada año tiene que comprarlas a Monsanto o a otras, o a Bayer o a Novartes los herbicidas correspondientes, los institucidas correspondientes de esas propias firmas total, no lo pueden pagar por la miseria de precios que les pagan y llegan a unos 20.000 suicidios al año por no poder alimentar a sus familias porque además no tienen la alternativa de sus propias semillas que han perdido para siempre en Mali, un país pobre que necesita ayuda humanitaria se ha negado a recibir maíz transgénico para alimentar a sus personas que se están muriendo de hambre porque muchos saben que lo sembrarán aunque sea un maíz solo para consumo y van a contaminar sus variedades o sea que es más sensible un país Mali como Mali que tiene problemas para alimentar a su población que Cataluña o España estamos locos, pero bueno, la sociedad lo permite y ya no lo ven, que nos den, ¿no? como decían un político pues sí, es así, que nos den porque nos dejamos dar efectos en la salud a corto plazo cuesta de verlos, ¿no? pero a medio y largo plazo quizá ya lo estemos viendo muchas alergias, muchos cánceres no podemos aún otorgarlos a los transgénicos pero si hacemos caso de estos estudios preliminares de científicos, quizá sí ya unas alergias ya puedan ser dividas a esas proteínas ya modificadas genéticamente de maíces y sojas que es lo que estamos comiendo ahora mucha gente sin saberlo, transgénico y por tanto veremos a largo plazo cómo acaba esa sociedad si aún más enferma o más sana, ¿no? realmente es para temer ir comiendo esa porquería cuando los propios trabajadores de Monsanto en Londres, en Inglaterra decidieron un día de que sus comedores de trabajo de los lugares de trabajo no querían transgénicos sino que lo querían todo ecológico, ¿no? esto ya es una vergüenza de que pensar que la propia empresa que no está contaminando todo el mundo sus trabajadores saben perfectamente qué están manejando y no quieren comer esa mierda, ¿no? por tanto, yo creo que habría que imponerles a ellos, a estos inventores ese consumo como ratas de laboratorio que se coman sus propios inventos durante muchos años para ver de qué unos años si son seguros o no son seguros como a eso no se quieren someter que se los coman ellos esos transgénicos de momento, ¿no? esas modificaciones genéticas terribles que están haciendo es decir, ¿cómo podemos comer? este es un maíz que está cruzado con una bacteria insecticida eso nunca la naturaleza lo ha podido hacer nunca o fresas que aún no son comerciales que están cruzadas con un gen de un salmón para que aguante las heladas, ¿no? es decir, que hoy en día la ciencia pervertida puede hacer todo lo que quiere incluso lo que la naturaleza ha vetado hacer nunca ¿que esto va a ser positivo en el futuro? pues que lo demuestren a largo plazo a nivel científico en muchos estudios pero con tranquilidad con calma de momento todo aquello que la naturaleza no ha permitido hacer que son esos cruces antinatura de cruzar una lechuga con un mosquito o un maíz con una bacteria antibiótica para que sea el maíz toda una fábrica de hacer insecticida insecticida todo eso que la naturaleza nunca ha podido hacer de una forma natural que no ha podido vencer la barrera de cruzarse una especie con otra no tenemos que aceptarla como buena mientras no se haya demostrado a base de muchos años que puede ser inocua porque si no estamos destapando la caja de Pandora y consiguiendo hacer productos totalmente naturales que aún enfermen más la sociedad de lo que le está ahora la mariposa monarca que es una mariposa preciosa que emigraba de Canadá hacia México ahora cuando ha ido bajando y comiendo polen de ese maíz transgénico está muriendo y ya no llega a México ni de México no llega a Canadá cuando está emigrando ¿no? o realmente estamos consiguiendo ya en Estados Unidos que hace más años están con los transgénicos plagas súper resistentes porque cuando un maíz con un antibiótico y con un insecticida dentro de su savia pues lo está creando continuamente esa bacteria asesina un gusano come continuamente insecticida 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 a cabo de 5, 6, 7 años empieza a generar gusanos muy resistentes mucho más resistentes que lo que eran antes es plagas súper resistentes ¿no? por lo tanto estamos afectando el medio ambiente de una forma quizá irreversible si no lo paramos si no paramos en esta locura luego también hay de que por culpa de los maíces transgénicos resistentes a herbicidas totales como el Rondup de Monsanto del mismo que que está que ha patentado los transgénicos están consiguiendo por ejemplo en Argentina que los anfibios no se reproduzcan que sean todos feminizados o que los niños en las amplias zonas de Argentina de Paraguay que rocían con estos insecticidas tan herbicidas y en seguida tan potentes que sean grandes zonas de cáncer o de deformaciones fetales ¿no? no solo por el mecanismo de la ingeniería genética sino por la cantidad de residuos tóxicos que dejan los maíces transgénicos a permitir rociar con muchos más herbicidas sin afectar a la planta resistente con la transgénia de resistencia al herbicida ¿no? así que estamos entrando en una agricultura ya terrible terrible que se aparta de lo que siempre ha sido en la naturaleza de producir de forma natural y ecológica para procurar salud y estamos produciendo cada vez más ingenios engendros alimentarios que no sabemos a dónde nos pueden llevar por lo tanto precaución al máximo con esos temas y no puede ser soltar libremente un transgénico al amor libre que hace un polen que puede recorrer kilómetros sino a tener la máxima cautela de esperar qué está pasando los científicos pagados por las industrias farmacéuticas son favorables los científicos independientes son contrarios claro pues tú mismo como persona que estás viendo este vídeo pues créete quien quieras a los científicos pagados por la industria farmacéutica productora de semillas transgénicas por los científicos independientes que riesgan incluso su vida ¿no? como Enric Seralini o Arpar Pustay y otros científicos europeos que son los que gracias a ellos estos estudios pues han hecho que se acosí en Francia cuando gobernaba en Francia que era de derechas más de derechas que los socialistas que teníamos aquí en España y el tripartito que teníamos aquí ellos en Francia prohibían los transgénicos gracias a estos estudios imparciales e independientes de estos científicos que aún arriesgan incluso su vida y su prestigio porque no pueden publicar esos estudios muchas veces porque están vetados por algunas universidades pero bueno yo me fío más de esta gente que no de los otros que ceden a las presiones de las subvenciones interesadas de esa industria mafiosa que gobierna el mundo En el consumo diario de nuestros alimentos existe maíz y soja en casi todos muchos alimentos estos preparados estos dichosos preparados alimentarios de esos grandes supermercados por eso como mínimo lo que hay que hacer es leer etiquetas teóricamente en un país civilizado en España no creo que lo sea mucho un componente transgénico tiene que estar etiquetado no lo pondrán como modificado genéticamente pondrán alimento modificado la palabra genéticamente como da miedo ya no la ponen o otros términos abreviados tanto hay que leer bien las etiquetas si la gente no quiere comer transgénicos en los potitos de papillas para los niños en las maicenas en los panes en las cervezas en todas partes puede haber maíz ahí veía la cerveza aquí española pues que en la guía roca de Greenpeace pues comprobaron que llevaba transgénico ya inmediatamente lo sacaron porque la gente no quería cerveza transgénica aquí el público está condicionando de que comamos o no comamos transgénicos porque ya empieza a temer de que pueda tener consecuencias graves en su salud una forma indirecta de consumir transgénicos es comiendo carne la carne normal que hay en el mercado toda está engordada con transgénicos soja y maíz transgénico a excepción de las que llevan el sello de ecológico pero claro como la carne ecológica es más cara la gente dice no no puedo pagarla pero si puede pagar un móvil de fantasía o sea que prefiere un gran móvil a comer sano aunque sea para sus niños lactantes la vida es así pero bueno digo realmente da pena pero todos los animales que hoy en día excepción de los ecológicos todos son no transgénicos pero si que han comido transgénicos y trasladan a nuestro organismo cuando los comemos esas toxinas de los transgénicos pero claro los agricultores tendríamos que ser más rebeldes y hay mucha gente sumisa y dice si la administración lo tolera pues yo hago mi maíz transgénico porque si la administración me deja creo que aquí hay que ser rebeldes hay que desobedecer porque las administraciones están vendidas estos intereses son son simplemente esclavos de esas empresas los agricultores lo que tenemos que hacer es darle una torta a todos y decir yo hago mis maíces yo hago mis maíces naturales yo no quiero envenenar a mi sociedad a nivel mundial se estima que se han perdido el 80-90% de las semillas hortícolas del mundo entonces a raíz de esta realidad todos los agricultores del mundo nos estamos organizando para que al menos este 10% no se pierda y podamos disfrutar de estas semillas después de 15 años buscando semillas recuperándolas investigándolas bueno casi podemos decir que tenemos ya pequeños bancos de semillas que pueden dar comida a nuestras pequeñas comunidades esta es la idea asegurarnos que la semilla no nos la puede quitar nadie nuestra realidad es estamos multiplicando unas semillas con todas las trabas de la administración pública todo lo contrario nos quieren poner más obligaciones más complicaciones cuando realmente es un trabajo que nos cuesta muchísimo llevarlo a cabo de alguna manera ellos nos tienen que dar las gracias de haber guardado toda esta semilla tomate grande tomate de mil tipos diferentes remolachas muchos sabores colores pechugas 30 o 40 tipos diferentes todas en peligro de extinción cebollas cebollas más escarolas a nivel catalán nos organizamos la charla catalana de semillas de granés y bueno ahí nos ayudamos compartimos las semillas compartimos los estudios y es la forma que tenemos de hacer fuerza juntos a nivel español está la red de semillas a nivel mundial vía campesina otros entonces bueno esto es todo una gran familia mundial para que lo poco que nos queda que no se pierda y siempre animamos a que todo el mundo guarde eso que no haya ninguna zona que se quede por buscar recuperar estas semillas porque ya estamos a punto de perder una gran herencia sobre todo en los países menos industrializados allí tienen esa posibilidad de guardar un tesoro un tesoro alimentario son semillas muy productivas muy ricas semillas que evolucionan semillas que realmente se adaptan mucho mejor a los medios entonces vale la pena que habían nos vemos en el próximo